Música Las bandas marciales son sinónimo de paz, de alegría, de toques para el deleito y el joyorio Los compases de múltiples jóvenes que hacen un uso de su tiempo libre y de su interés por la música Los instrumentos, es decir, la disciplina para fomentar su futuro de vida y ser parte de un proceso formativo Nos encontramos con Andrés Felipe Lenis, el instructor de bandas marciales aquí en nuestro municipio, bienvenido Luisa, muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias a la gente de Mira que nos hace esta invitación y pues aquí estamos Luisa Bueno, comencemos contándole a nuestros televidentes cuál es el trabajo que han venido adelantando, ¿desde hace cuánto tiempo? Luisa, las bandas marciales en Sevilla llevan muchos años, ha sido una trayectoria muy grande Yo vengo de una escuela de alguien muy especial de Sevilla que es Don James Vélez Uribe Él fue uno de los grandes gestores en las bandas marciales en Sevilla, en el Colegio General Santander y en el Cuerpo Bomberos Voluntarios De allí pues se da un trabajo especial en Sevilla, se le da un cambio total a las bandas marciales Anteriormente conocidas como banda de guerra y hoy en Colombia conocidas como bandas musico-marciales Bueno, ¿qué lo motivó a participar de esto? Desde muy pequeño Luisa me ha gustado la música, en mi casa pues mis padres siempre me inculcaban esto Fui integrante muchos años de la banda marcial del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Sevilla Y pues esto me animó para seguir el trabajo que hoy venimos desarrollando como instructor de bandas marciales Y a la vez formador de jóvenes como lo vemos hoy, el instructor de la banda del Colegio General Santander, Olmez Fabián El instructor de la banda marcial de la institución Sevilla, Jaron Navarro Y así sucesivamente hemos venido preparando un grupo de jóvenes para que pueda seguir el trabajo de las bandas marciales en Sevilla A nivel nacional Luisa, ya hace más de 15 años, las bandas marciales en Sevilla Han venido a tener un reconocimiento muy especial, supongamos la banda del Colegio General Santander Ha tenido la oportunidad de quedar en los primeros puestos a nivel departamental, en Palmira También ha venido aquí en Sevilla, en el bastón mayor Jaime Vélez Uribe, en Buga, en Tuluá Lo mismo que la institución Sevilla que durante muchos años también ha venido dejando en alto el nombre de Sevilla El Benemerito, Cuerpo Homberos, han dejado en alto el nombre de Sevilla en este transcurso de las bandas marciales Y en la actualidad pues también han venido desempeñando un buen trabajo a nivel departamental y nacional De parte de la administración municipal, con el ingeniero Rafael, pues yo puedo decirlo que la institución General Santander Tuvo la fortuna de que él los apoyara, pero me comentaban los otros compañeros de las otras instituciones De que ha sido muy poco el apoyo de la administración en lo que es la parte de desarrollo de la banda marcial Ay Luisa, yo quiero explicarle, las instituciones públicas destinan unos costos educativos para la compra o mantenimiento de los instrumentos musicales Pero las instituciones públicas no pueden hacer contratación para el pago de la parte de instrucción de banda marcial Entonces esto dificulta, ¿quiénes tienen que cubrir? Tienen que cubrir los padres de familia, los mismos jóvenes cancelando 5 mil pesos mensuales O haciendo actividades como venta de tamales, empanadas, sucesivamente para sostener estos procesos Entonces se ha querido en compañía de unas personas elaborar un proyecto y pronunciarnos ante la administración Para que la administración municipal pueda cubrir el pago de los instructores Porque la verdad es una dificultad de que el proceso de las bandas marciales en Sevilla se dé Y de hecho esto ha pasado de que se cierren otras bandas por no tener los costos para cubrir el instructor ¿Cuál entonces sería la invitación a estos entes correspondientes para que colaboren? Pues Luisa, a ver, yo creo que la inversión a la juventud en Sevilla tiene que enfocarse Y esta es una de las actividades que no la hemos dejado caer, que hemos venido cada año trabajando Estuvo la banda de la institución Sevilla en Puerto Tejada representándonos en un encuentro nacional de bandas marciales Y pues ellos para desplazarse tuvieron que hacer bandatón, tuvieron que hacer actividades Y si nos gustaría que la administración pudiera darnos un apoyo en lo que es desplazamiento a la representación de Sevilla En concursos, festivales y también pues en la parte de lo que es el pago de instructores Para que estos procesos puedan surgir y no solo surgir, se benefician muchas personas Luisa En Sevilla y podemos en este caso en el corregimiento de San Antonio que se están beneficiando personas de estos proyectos Televidentes en el corregimiento de San Antonio que se están beneficiando Televidentes en este momento nos encontramos con Gustavo Alberto Tavares, él es el presidente del Consejo Municipal Y nos va a dar su opinión con respecto a las bandas musico marciales Bienvenido a la Televisión de la Gente, concejal Muchas gracias de nuevo para todos los televidentes de la Televisión de la Gente Como garante de apoyo en diversos procesos culturales en el municipio ¿Cuál es su posición frente a la falta de apoyo que se ha mostrado para con las bandas musico marciales? No tanto mi posición sino en la realidad que muestra la cultura en Sevilla Tenemos diversidad cultural y tenemos expresiones culturales jóvenes que quieren artísticamente sobresalir Y a mi personalmente esto de las bandas musico marciales me parece apasionante, me parece muy bonito Y me parece un espacio bonito para la juventud Y pues es lamentable y es triste que de pronto estén en abandono y no se les haya prestado la atención Y no se les respalde y no se les patrocine como es debido ¿Cuál cree usted que puede ser una propuesta para apoyar las actividades culturales que realizan las bandas musico marciales Y que han posicionado el municipio durante grandes eventos? Pues yo pensaría que lo que tiene que ver con toda la cultura No solamente con las bandas musico marciales sino con toda la cultura sevillana Que la agrupemos y la estabilicemos en un sitio que tenga como el sentido de pertenencia Que tenga como la identificación cultural de la municipalidad La cultura como tal pero el ente territorial apoyando y respaldando esa cultura Es decir, tenemos que tener una casa de cultura pero que agrupe, que agremie a todas las expresiones culturales de Sevilla Pero que sea una casa de la cultura con identidad institucional y con la entidad territorial al frente de esto Bueno, para concluir nuestra entrevista concejal ¿Qué llamado realiza usted a las diferentes instancias para apoyar estos importantes procesos culturales Que ponen en alto el nombre de nuestro municipio? Sí, yo personalmente como presidente del consejo y también como concejal Quiero seguir en el consejo Eventualmente en un futuro no sé cuál vaya a ser mi participación política Pero sí, yo quiero que todos los dirigentes políticos Asumamos una responsabilidad frente a este tema Porque pues es lamentable ver como los mismos jóvenes que están en las bandas que tocan un instrumento Lo hacen con el amor, con el entusiasmo que lo hacen Pero cuando tienen que salir a una presentación ellos mismos tienen que costearse Tienen que hacer rifas, tienen que salir a pedir No se ve mucho el respaldo en la institucionalidad Yo sé, personalmente yo sé Que sí es posible Acceder a algunos rubros Que si uno tiene voluntad política Puede en ese momento Entrar a patrocinar O a destinar algunas partidas Para darle el empuje Y el impulso a estas bandas Ya que en Sevilla Han sido muy buenas Y de tradición y de trayectoria Han concursado afuera Han ganado concursos La banda del Santander La banda de los bomberos En fin, y hay otras bandas La banda de San Antonio Que necesitan definitivamente el apoyo y el respaldo Yo como político de Sevilla Sí quiero asumir un compromiso delante de esto Y tratar de que por lo menos ahora A mediano plazo Para el presupuesto del año que entra Ahora en noviembre que se debate el presupuesto Tratar de que se les incluye Y de que haya un rubro para ellos Para que se les patrocine de alguna manera No todos, no se puede en este momento Pero ya para el año que entra Y ya luego en un futuro veremos Pero hay que darle la relevancia Hay que darle la importancia Que estas bandas se merecen Y que la cultura sevillana Yo vuelvo e insisto en la cultura Yo a Sevilla Le invertiría en cultura de educación Que es lo que nos hace falta Porque esos dos ejes temáticos Están importantes Nos van a nosotros a dar otros resultados Diferentes, distintos Traen ya lo económico Lo cultural y lo educativo Y la educación Traen otras cosas Otras consecuencias muy bonitas Para Sevilla Viendo la declaratoria De paisaje cultural cafetero En fin, tantas cosas Que tenemos para hacer Pero yo creo que es un poquito De falta de voluntad política Yo la tengo Y estoy seguro sevillanos Que en Gustavo Tavares Como concejal Y en un futuro Pues no sé Dios donde me quiera poner aquí Y que vamos a trabajar Pero quiero trabajar Por Sevilla Y especialmente Por la cultura Rescatar todos estos valores Y dar una identidad Institucional a la cultura En Sevilla Que es lo que necesitamos Identidad institucional Porque hay muchas expresiones Culturales diversas Pero están atomizadas Están regadas Y no hay una identidad Que digamos Que la municipalidad Tiene identidad cultural No, está dispersa Está diseminada Y seguramente No hay justicia Y no hay equidad Porque al estar dispersa Y atomizada Pues los que más gestionen O los que más Sepan del tema Y sepan Donde está el recurso Donde está el dinero Ellos son los que van a ir Y van a aprovechar Mientras que hay personas Que quieren Pero no se les ha puesto cuidado No se les ha dado La atención debida Y pues no tienen como En este momento Patrocinar sus aneros Y sus deseos culturales Que son Para Sevilla Sanos Saludables Y son un aporte Al desarrollo Social Cultural Y educativo De nuestro municipio Muchas gracias Concejal Por su intervención A ustedes Muchas gracias Y hasta una nueva oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.